En un inesperado giro de los acontecimientos, la oficina de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, ha comunicado la anulación de la visita prevista del príncipe Harry al país sudamericano. Esta determinación, que ha tomado por sorpresa a la comunidad internacional, se afirma que está directamente vinculada con el deseo del duque de Sassig de llevar consigo en el viaje a su esposa, Meghan Markle. El comunicado oficial que anunció esta decisión menciona preocupaciones logísticas y de seguridad como los principales motivos detrás de la repentina cancelación. No obstante, fuentes cercanas al gobierno colombiano sugieren que la verdadera razón tras esta medida podría estar relacionada con la controversia en curso que rodea a Meghan Markle y su percibida influencia sobre su esposo. Es innegable que la presencia de Meghan Markle fue un factor determinante en la decisión de Colombia de suspender la visita del príncipe Harry, según señala Carlos Hernández, analista político con base en Bogotá. El gobierno colombiano es consciente de la carga que conlleva la duquesa de Sassig y simplemente no estaban dispuestos a asumir ese riesgo. Las tensiones entre Meghan Markle y la familia real británica han sido bien documentadas, con la exactriz a menudo retratada como una figura polarizante dentro de la institución. Su carácter abierto y aparente desdén por los protocolos reales tradicionales le han granjeado tanto fervientes seguidores como críticos acérrimos, tanto en el Reino Unido como en el extranjero. Markle es vista por muchos como una fuerza disruptiva dentro de la familia real, según Hernández. Su tendencia a abordar temas políticos y sociales, a menudo en oposición directa a las inclinaciones más conservadoras de la monarquía, la ha convertido en una figura controvertida. Los colombianos, al parecer, no deseaban verse atrapados en medio de esta controversia. La cancelación de la visita del príncipe Harry es la última de una serie de tensiones diplomáticas que involucran al duque y la duquesa de Sassig en los últimos tiempos. La decisión de la pareja de apartarse de sus obligaciones reales y mudarse a Estados Unidos ha generado reacciones encontradas en la comunidad internacional.